Una de las compasiones más grandes que puede tener el Señor con nosotros es poner un velo sobre lo que ha pasado en las vidas anteriores. Porque, no sé si sabrás de que según las tradiciones de India según las escrituras, se dice que según lo que nosotros hemos hecho en vidas anteriores y que están grabadas en ese canal que hemos hablado antes, que se llama Subyuma cuando nosotros dejamos un cuerpo hay una parte que se va de este cuerpo este cuerpo es como una camisa, no es cierto que la dejamos pero esa otra parte que va también va la mente con eso y en la mente van grabadas también todas las acciones de la vida anterior por lo tanto cuando nosotros tenemos otro cuerpo todas las características que tenemos en este cuerpo es reflejo de las acciones pasadas imagínate de que la mayoría de nosotros o de las personas no están muy conformes con el cuerpo que tienen la mayoría si tienen ojos negros quieren tener azules si son morochos quieren ser rubios si son demasiado delgados quieren ser un poquito más gorditos si son gorditos quieren ser muy delgados como un modelo imagínate si encima de todas esas miserias le agregáramos el conocer el por qué tenemos este cuerpo o cuáles han sido todas nuestras actividades anteriores yo te puedo asegurar que no sería nada agradable porque sí, si a mí me dijera que de pronto podemos satisfacer a nuestro gran ego mostrándonos solamente una vida anterior en cual hemos sido un príncipe arriba de un caballo rescatando a una gran doncella en un palacio de diamantes claro, el ego estaría recontento o que ha sido algún santo por allá por las montañas o que de pronto ha sido una gran estrella o un gran directivo o un gran presidente o un gran rey todo eso que al ego le encanta pero si usted demuestra que no que demuestre todas las majezas que puede tener un ser humano y que también la puede haber vivido o sea que el Señor es sumamente compasivo con nosotros por realmente poner un velo de no saber cuáles han sido nuestras vidas anteriores gracias por su intervención desayunos estamos en Дж.